En la granja del tío Juan En la granja del tío Juan En la granja del tío Juan Tiene pacos por doquier Con su cuac, cuaca aquí, cuac, cuaca allá Siempre con su cuac, cuac, mua aquí, mua aquí, mua aquí, mua aquí, mua allá Pío, pío allá, pío aquí, pío allá Siempre con su pío, pío en la granja del tío Juan En Chile En la granja del tío Juan Cochinitos hay también Sí, 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 sí. En la granja del Tío Juan I-I-I-O Un perrito es guardián I-I-I-O Con su guau guau aquí, guau guau allá Guau aquí, guau allá, siempre con su guau guau Oinko aquí, oinko allá Oinko aquí, oinko allá, siempre con su oinko Cuac, cuaca aquí, cuac, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cuac, cuac Mumu aquí, mumu allá Mumu aquí, mumu allá, siempre con su mumu Pio, pio aquí, pio allá Pio aquí, pio allá, siempre con su pio pio En la granja del Tío Juan E-I, E-I, whoa